Nosotros la renovamos cada, o sea, el 30 de abril próximo vence, cada año vence el 30 de abril, ¿no es cierto? Y ahí se empieza la discusión, todos los años, todos los años, ¿cómo te podría decir? Es difícil. Nosotros tiramos un porcentaje, seguramente la parte empresaria es muy poco lo que tira, de entrada, digamos, lo que oferta, pero ya es habitual, ¿viste? Y de poco, bueno, se van manteniendo reuniones, se van elevando, por ahí también hubo, en algún momento se impusieron paros, se dilató mucho este año, de todos modos, de todos modos, esta larga espera valió, porque en definitiva se cerró con un muy buen acuerdo, así que bueno, creo que estamos todos contentos, uno de los premios que, obviamente, que sacó un buen porcentaje, otros también lo sacaron. ¿Qué porcentaje sacaron? Sí, es un 20% en mayo, que es retroactivo. ¿En mayo del año próximo? No, 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 salió, se firmó el acta en junio, pero de todos modos, retroactivo al mes de mayo. Bien. Y después un 12,5, ya cobraron ahora, próximo, en septiembre, que lo bueno, que no fue algo largo como años anteriores, entonces se aprovecha mucho más, ¿no es cierto? Y hay una cifra no remunerativa, que es un poco la demora que hubo, que nosotros pretendíamos que sea el 20 de diciembre, 1500 pesos, una cifra no remunerativa por única vez, que la pretensión era que el compañero tenga un pesito más, porque sabemos que en diciembre, piden la fiesta, se gasta siempre algo más, ¿cierto? Pero de todos modos, no, no, la parte empresaria ya estaba cerrada, y bueno, del 1 al 5 de enero, cuando se cobraron esos 1500 por única vez. Es interesante, pero lo bueno fue la paritaria corta, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que en mayo y en septiembre se cobró el total, eso es bueno. Años anteriores, de pronto llegamos a enero con algún pequeño porcentaje, no tenía sentido de nada, pero bueno, este año fue corta y fue bueno. Y también debo destacar otra cuestión. Perdón, Artemio, con relación a la paritaria, ¿ustedes se sientan a negociar con las autoridades del Eritir de Besones? No, no, no. Ah, son las cúpulas de ustedes. Las cámaras a nivel nacional. Las cámaras a nivel nacional. No es que son acuerdos locales o regionales. No, 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 esto es a nivel nacional, esto no se hace acá en San Carlos, esto van la gente de las cámaras. La primera reunión yo participé fue en federación y después se hacen las cámaras de ellos y bueno, cuando ya se pone más, digamos, más grande, más tenso, ya ahí se hace en el Ministerio de Trabajo, donde bueno, también cumple su función en el Ministerio, tratando de que bueno, se vaya cerrando, porque bueno, como te dije anteriormente, se había adelantado bastante. Pero de todo modo, también acabo de destacar una cuestión de que la empresa en su momento, dado que no se acordaba, también salió el paso con una cifra enorme a cuenta de futuro convenio de 800 pesos, que bueno, después cuando ya se cerró la paritaria, se acomodaron las provincias y todos los recibos sueltos correspondientes, como siguen, ¿cierto? Entonces también hay que destacar en parte la empresa que salió el paso, ¿viste? Dada la situación, dada la situación de que la inflación es garopante, ¿viste? Ya los compañeros por ahí se torna muy difícil llegar a, se cobra y no hay como vulgarmente se dice, ya no se llega a fin de mes, se llega a poco, la realidad que estamos viviendo. Ahora hay una situación que es mucho más compleja, es que las empresas están anunciando despidos, muchas de ellas. Entonces digo, para ustedes como gremialistas deben hacer equilibrio constantemente, me imagino, ¿no? Entre las pretensiones para defender al trabajador y que sea un sueldo digno, pero por otro lado no asfixiar a la empresa para que pueda seguir funcionando. No, claro, hay una situación complicada. Mira, nosotros veníamos hablando a partir del marzo, en reuniones por ejemplo con el ingeniero Manacero, que son bastante seguidas, no tenemos ningún problema en ese aspecto con la empresa cuando reunimos, y hablamos mucho, hablamos de todos los temas y fundamentalmente hablamos de que ya a fin de marzo estaba, había, sobraba gente entre 30 y 40 personas, entonces ¿qué se hace? De pronto falta algo de besones, se manda 10, 15 besones, o viceversa. Entonces lo importante, lo importante es que no quede gente en casa, y realmente estamos llegando, yo creo que ya hasta la altura del partido ya, todo lo que están trabajando a partir de febrero, después de las vacaciones, me refiero a los contratados, van a terminar el año bien. ¿Van a terminar el año bien? Sí, sí, creo que sí, creo que ya está, porque ya viene el producto de fin de año, de ambas empresas, entonces creo que se termina bien. Y lo que escucho, lo que estoy escuchando permanentemente ahora en televisión, en noches, estaba escuchando un programa, que bueno, es algo que ya lo escuchamos, que hoy la gente te dice, escucha, lo que me interesa y bueno fuera que me conserve el trabajo, el sueldo, qué sé yo, de pronto si la paritaria no le fue tan buena, ese tema ya lo escuchábamos en el gobierno anterior, pero por lo menos, por lo menos, tratar de conservar el trabajo y que no me despidan, porque bueno, estamos escuchando que hay despidos de frigoríficos, 400, 300, hay mucha gente en la calle ya, y yo creo que se va a agudizar ese tema. Buen acuerdo entonces si los trabajadores están conformes, estamos hablando de un 32 más una cifra de 1500 pesos por única vez, estos 1500 se pagaron del 1 al 5 de enero, del 1 al 5 de enero, y también hay que destacar algo por parte de la empresa, que cuando se firmó el acuerdo, había tiempo hasta el 30 de, hasta el 30 de junio, y bien se dio el acuerdo, se firmó en forma, se pagó en forma retroactiva, pero ya el día 20 creo que lo habían pagado, así que en ese aspecto no hay problema. Bien.